Ustedes saben, entre muchas cosas, a mí me gusta el reggae, me gusta el típico, todo, pero ustedes saben que yo siempre voy a hacer una pelá con salsa. Exacto. Y para mí es un honor tener a este señor aquí, papá de la salsa. Sí, señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor Pedro Arroyo. ¡Sí, Pedro Arroyo! ¡Venga! ¿Cómo ha estado el Pedro? Pues muy bien, gracias a Dios, encantado de estar aquí. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar en muchas noches. Oiga, pero espero que no sea la última. No, yo también, definitivamente agradecido por la oportunidad, de verdad que sí. Hola, Panamá. Eso, qué chévere que esté una vez más en esta patria que lo quiere tanto, su música, sus éxitos, y de hecho va a tener una actividad muy pronto que se llama Parranda entre Amigos. Cuéntenos qué es correcto. Eso, oye, qué bueno. Bueno, vamos a estar en la actitud 47, eso queda en la calle Uruguay. Así es. Vamos a estar allí compartiendo, como bien dice el título, una parranda entre amigos. Vamos a hacer un show un poco distinto a lo que hemos estado acostumbrados a hacer siempre. Vamos a estar primero compartiendo con los amigos de la Sociedad Anónima. ¡Ay, rica esa orquesta! Con los cuales hemos hecho una colaboración, hice un tema a dúo con ellos, y de hecho lo vamos a tocar también el sábado próximo. Así que va a ser distinto porque, bueno, va a ser una cosa un poco más VIP, como diríamos, ¿no? ¡Ay, qué chévere! Claro, vamos a compartir entre amigos, así me puedo bajar de la tarima e ir compartiendo con la gente por las mesas. ¡Ay, qué chévere! Y vamos a hacer una cosa bien distinta, y sobre todo sin prisa, sin afán, hasta que nos saquen de allí. Vamos a estar cantando todas las canciones que quieran hacer. ¡Qué bueno! Bueno, una pregunta, a los que somos fanáticos suyos de este, vaya forma, vaya, ya me enredo. ¡Vaya forma! ¡Mate saber! ¡Ay, ay, ay! Todo me huele a ti. Llover sobre mojada. Llover sobre mojada. Bueno, era con Rudijado, ¿verdad? Eso es correcto. Y, bueno, después de ese éxito, ya con ese chifre al internet, empezó a buscar. Con Google, papá. Exacto. Y el éxito con Orquete de Guayacá, todos esos temas que usted ha pegado. Cuando habla las miradas. ¡Ay, Dios mío! Todos esos temas los va a cantar ahí, porque para ahí ya de una vez. Seguro. Vamos a hacerlo todos. Que regalan los boletos y nunca va a ser. Oiga, pero cuéntenos, Don Pedro Arroyo, ¿cuándo es la parranda entre amigos y dos? Bueno, ya nos dijo que va a ser en latitud, pero ¿cuándo es? El próximo sábado 23 de abril, así que ahí vamos a estar con los muchachos de Sociedad Anónima. Este sábado, ¿verdad? Es este sábado y ya lo sabéis. Este sábado de la ropa. Ahí decía, desde las 9 de la noche. Y si la gente quiere boletos, ¿dónde lo consiguen? ¿Tenemos ideas? Buena pregunta. Espérate que yo tengo, usted no se preocupe. Por ahí está la información. Mira, 224-0235. Ese es para que se los entreguen. Pero, pero, ¿cuál se vino a hacer? Para que los entreguen a domicilio. ¿Tú lo mandas ya? Claro, oye. Porque creo que por ahí está el señor Welch, el hermano de Raquel. Oye, Raquel. Pero, señor Pedro, usted es tremenda persona. Ella no lo sabe, pero tiene un hermano aquí en Panamá, el señor Miguel Welch. A mí se parece mucho, Miguelito Welch, Raquel, pero bueno. Sobre todo los dos, los dos. Por favor, Adrián, para la música, porque yo creo que la gente, lo que todos nos están viendo en pantalla, quiere escucharlo. Así que quiero una frasecita de esa. Ay, de todo me huele a ti. ¿En serio? Pero, ¿la van a pasar usted o quiere que la cante yo? No, acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Ah, bueno. Aquí estamos tú y yo, con los labios hinchados. De tanto besar y besar, de tanto haber amado. Eso, ahí está, ahí está. Complacido. Gracias, gracias. Oiga. Y si quieres más, vaya a comprar su boleto. No seas que sinvergüenza, compre su boleto. No le vamos a estar gastando aquí la voz y la garganta a don Pedro Arroyo. La gente ya después empieza a tuitear. Vaya y compre su boleto para que vaya a la parranda con su amigo Pedro Arroyo.